Hola, soy Mónica Crespo y es para mí un gusto acompañaros en el Día del Libro. Vamos a celebrarlo, es una gran fiesta y os animo a que os acompañéis de buenos libros, buenas lecturas, en estos días tan extraños que a todos nos invitan a reflexionar. Así que yo he elegido una autora que se llama Clarice Lixpector, que tiene una mirada singular, muy original y quizá un tanto extraña sobre la realidad y que nos puede servir para iluminar nuestra vida en estos días de confinamiento. Así que os animo a que leáis y conozcáis el huevo y la gallina. Por la mañana, en la cocina, sobre la mesa, veo el huevo. Miro el huevo con una sola mirada. Inmediatamente advierto que no se puede estar viendo un huevo. Ver un huevo no permanece nunca en el presente. Apenas veo un huevo y ya se vuelve a haber visto un huevo hace tres milenios. En el preciso instante de verse el huevo, es el recuerdo de un huevo. Solamente ve el huevo quien ya lo ha visto. Al ver el huevo es demasiado tarde. Huevo visto, huevo perdido. Ver el huevo es la promesa de llegar un día a ver el huevo. Mirada corta e indivisible. Si es que hay pensamiento. No hay. Hay un huevo. Mirar es el instrumento necesario que después de usarlo tiraré. Me quedaré con el huevo. El huevo no tiene un sí mismo. Individualmente no existe. Os dejo con Clarice Lispector y con esta reflexión, con esta idea de que individualmente el huevo no existe, al igual que nosotros, y una mirada sobre lo doméstico, sobre lo cotidiano, que revela siempre nuevos significados, nos dan preguntas y nos ofrece quizá respuestas a quienes las encuentre en estas lecturas. ¡Feliz día del libro! ¡Feliz día del libro! ¡Feliz día del libro! Gracias por ver el video.